Clínicas Clisa, la clínica que ofrece emergencia a las 24 horas con médico permanente, brindándote los siguientes servicios. Farmacia, con los mejores descuentos, hospitalización a bajos precios, atención de parto, consulta general. Tenemos médicos especializados en las áreas de odontología, ginecología, otorrinolaringología, dermatología, medicina interna, psicología. Teléfono 9975-2135, 2446-6502. Clínicas Clisa te desea que esta Navidad te traiga la promesa de paz, bondad y felicidad, y un hallo lleno de muchas bendiciones. Estamos ubicados en una cuadra y media al norte de Banco Atlántida, frente a Hotel Colonial.